Estaban en su casa, se supone que en su casa ellos tienen protección. Están bajo su techo, un lugar donde uno dice voy a descansar. Justicia para Albaltasar, lo vamos a hacer, lo vamos a lograr, tenemos que conseguir que se haga justicia por él. Muy triste, y solo queremos estar aquí, haciendo compañía en este momento. Saben que nada, pero nada de lo que le digan a la familia o hagan por ellos, disminuirá el dolor que sienten por la pérdida de Albaltasar. Desde nueve meses que la madrugada del jueves recibió un balazo en su cabeza, mientras estaba acostado en la panilla de la cama junto a sus padres. Sonó como que si hubiese lanzado un objeto al techo, y bueno, cuando siento los gritos de ella diciéndole a mi hijo que al niño le había pasado algo, que lo había mordido una rata, porque eso es lo que pensaba. Jenis es la abuela paterna de Albaltasar. Llegó hace cuatro meses a Chile, desde Maracay, Venezuela, para conocer a su nieto. Esa patínica noche, ella fue una de las primeras en auxiliar al bebé. Los niños lloran, dormimos todos en una pieza. Todos los niños lloran, prendemos la luz y nos percatamos de que el niño está totalmente ensangrentado. Cuando ellos llegan allá, les dicen que no es una rata, sino que era una herida de bala. La bala fue percutada a una distancia aproximada de 600 a 1.000 metros de distancia y viajó en forma de parábola. Por favor, a todos cuiden a sus hijos, porque ya sabemos y nos demos cuenta que ni siquiera en el hogar en el que estamos viviendo estamos seguros. Balthasar era hijo de Linda, una joven madre de otros tres niños, que conoció hace poco más de dos años a Jenier. Un joven venezolano de 27, que estuvo en la academia militar, llegó a Chile hace cuatro años. Y ambos llegaron al servicio médico legal para retirar el cuerpo de su pequeño. Yo era una persona que caminaba por la vida simplemente, pero Balthasar llegó y le dio un sentido a mi vida. Y ellos son tan valientes, los extranjeros, salen de su país a luchar y imagínate que te pase eso en otro país. Es como, es algo que uno no tiene explicación. Desde muy temprano, vecinos y familiares se organizaron para ayudar a los preparativos del velorio. Nos tiene a todos bien afectados. Hicimos lo que más pudimos de adornar la calle, de estar siempre con ella, que ella vea que no está sola, que el niño tampoco va a... lo vamos a tener siempre presente. Yo lo único que pido y quiero es que el Balthasar sea el último que muere en esta circunstancia. Muestras de cariño que dicen, en nada milanan el dolor que sienta la familia, pero es su forma de decirles que no están solos, que los apoyan en este duro momento y también cuando ellos lo requieran a la hora de exigir justicia para Balthasar. Seré fuerte por ti mi Balthasar, porque con tu mirada y sonrisa tan dulce lo mereces. Llegaste a nuestra vida e inundaste de felicidad nuestra casa. Por más que necesite tenerte en este momento en mis brazos otra vez, no podré. Hice todo lo que estuvo a mi alcance y corría hasta ya no poder más. Siento mucho en lo profundo de mi corazón que eres el mayor guerrero de la tierra.